hey gamers aquí estoy mucho lolo con el capítulo final de destiny en lo que es antigua rusia la tierra señores los dejo con ustedes episodio número 5 la guarida de los demonios querido querido gamers bueno hoy hoy vamos a terminar lo que es antigua rusa la tierra y recuerden que la campaña todo el modo de historia el pueden hacerlo solo o cooperativo hoy este capitulito lo traigo con mi amigo jorge así que vamos a darle candela entre los dos a todos los caídos para ver qué es lo que nos depara esta pequeña guarida de los demonios vamos a ver está tratando de buscar el último jugador y mientras tanto pues vamos a ver por ahí recuerden que les voy a seguir trayendo tutoriales de cómo conseguir sus logros este tips para que sepan dónde conseguirlo y vamos a ver no sigo batallando con con la parte de los logros que no los dan luego luego no sé si ustedes si les pase o no comentenmelo háganmelo saber para saber si soy yo o qué onda no solo yo bajo las ruinas del cosmódromo a la sombra de una vieja nave colonia encontramos la guarida de la casa de los demonios y al gran sirviente que les proporciona su fuerza es proporcionar y enviamos sus almas de vuelta al infierno esto va a ser más sencillo la animación de fondo vamos a darle nueva misión guarida de los demonios base de lanzamiento antiguo a rusia la tierra ahora sí ya perdona y perdón que me quede pasmado podercito ahí está ya mi amigo jorge haciendo su despapaya y no me dejan nada déjenme tantí déjenme tantitos caídos bueno me siguen ganando todos no he matado casi nada jajaja me va a ver muy mal en las estadísticas finales aquí estamos en un grupo estamos en un grupo pero bueno no no lo oyen a mi amigo porque pues no tengo puesto el kinect para la charla de grupo así que pues no más confórmense con oírme a mí no jajaja y si no manita arriba para todo manita arriba vamos para arriba lucha hasta llegar a la guarida somos tres aquí en este episodio como podrán ver caídos y la colmena tenemos que evitar el fuego cruzado todo es de buen nivel rápido esto se va rápido así de tres vamos a ver cuánto nos va a llevar el día de hoy a ver si se arma otro capítulo largo o capítulo corto pero vamos a ver voy a estar trayéndolos de un solo capítulo para que no se haga tanto show que no se haga tanto show y mejor de bloqueada guantaleta la guantaleta la voy a poder actualizar progreso del grimorio genial la salida está sellada espectrito me lo ganaron no se quien lo puso piratear el generador de redes es complicado vamos a buscar guarida uy aquí que bien sería tener un sniper ya para esta para estas instancias pero bueno ah mira ya tengo sniper ya tengo sniper bueno capitano capitano ven para acá capitano de un solo tiro hecho, puro hecho como dirían otros youtubers por ahí hecho vamos a buscarla que barbaro no intratable con el sniper vengan para acá malditos aliados que les voy a dar su balita en la cabeza vamos a ver scavenger necesito balas para el sniper ahí está gracias amigos gracias amigos uy a ver que me da a ver que me da arma butcher creo que es un lanzacohetes es como si todo el sistema estuviera conectado que está quitando ah ya vi esas cosas amarillas mi amigo jorge también está por ahí dándole del sniper a los caídos entonces esto vamos a terminar rápidamente esta parte aquí uy le fallé uy le fallé uy le fallé jaja ándale miramos unos transparentes feos caídos estos no me gustan porque son transparentes y no los veo porque estoy cieguito jaja ahí está otro le fallé ya se lo fregaron acá viene vaya le chito que barba estas prácticas el sniper chito jaja malito malito el chito ahhh vamos a seguir dando de madrazos perdón de balazos jajaja otro vamos a ver agarrar a ver que me dan uy un arma un arma un arma un poco común que le llame no peculiar es peculiar ay ay un perseguidor un perseguidor uy la maga uy la maga ahorita le damos la tela uy la maga ya se murió no nos duró nada no nos duró nada la maga pobrina me ganan todos me ganan todos maldita sea ándale ay le fallé a la maga no te muevas no te muevas no te muevas no te muevas maga ándale quiero tumbar una maga quiero tumbar una maga quiero tumbar una maga ahí está creo que ya me le eché creo que si fui yo fui yo mi amigo jorge pero que importa él si anda a la braver yo acá más con cuidado más a la braver más tranquilo él más a la braver siguen apareciendo estos malditos transparentuchos y otro más aquí están caídos bajando de luz tiro algo tiro algo a ver qué es qué es uy otro casco otro casco vamos a ver si es más powerful del que tengo al ratito órale puño del caos mueran ya tengo más pesada aquí cae 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 otras botitas uy me ha ido bien ya he agarrado bastantitas cosas arma bota y casco que tal vamos a darle al capitano con mi butcher capitano muy bien muy bien ya anuló la barrera ahora sí podemos continuar al siguiente nivel cuántos son está largo que será también el de los más largos vamos a ver uy eso se oye feo vamos a ver mira orbes orbes para mi super power esos orbes chevos de luz cuando lo vean agarranlo hace hace que se les haga la habilidad de supercargada que se les forme más rápido entonces así pueden volver a usar su poder más pronto más rápido, si ya lo tienen no las van a poder agarrar entonces lo usan y luego ya lo agarran vamos a ver uy papayón que es eso vamos a darle candela ay hijo, se le tumbé un chorro ándale no, con este le vamos a dar crán al alacrán, pero rapidísimo vamos ¿a dónde? ¿a las patas? a ver uy, ese le fallé hay que darle las pies, dice mi amigo Jorge para que ándale, no, pues le tumbé bastante chiquito, eh, bueno, disque bastantito ching, ya no tengo de esta a las patas, a ver ah, ok oh, 411, sí, así es ahí es, ahí es, es a los pies, es a los pies le doy o no le estoy dando la cabeza, no miren, o sea, le tiro y como que no le pega no dice ahí cuánto le bajé ahí está ay, le tumbé algo de la patita uy, se cayó, ¿qué es eso? no, 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 ¿qué es eso? al medio que se le salió ahhh o sea, le pegas a las patas ya no puede avanzar y se le sale eso en la cabeza para que le demos más duro ya le hallé, ya le hallé ahora sí, no ahorita lo vamos a tumbar entre tres va a ser más rápido seguramente ay, estoy viendo el snipeando ahí arriba andale, ya te vi uy, ya se cayó, ya se cayó, ya se cayó espéramosle, espéramosle no tengo balas de sniper ahora que me acuerdo esto va a errar balas de sniper ¿dónde hay? por aquí no uy, no le hace nada a mi arma nomás le hace 15 necesito balas de sniper pero ahí está ahora sí ya le puedo tumbar un poquito más ahí está ah, no, está sacando a la cabeza no, chimposo a las patrullas wow, ahora sí ya va a sacar la cabecita vámonos, ya nos lo echamos teamwork, puro teamwork en este episodio con jorge y el otro nitro que se llama creo, puro teamwork vamos a ver para malito que no te había matado muerto ay, para dónde se fueron ah, por allá, por el medio miren, esas son las orbes de luz esas las generan tus compañeros o tú cuando matas a varios seguidos vas generando esos orbes de luz para que los demás los que generas tú tus demás compañeros los agarren y los que generen tus compañeros tú los puedas agarrar para acelerar la habilidad hoy otro extermina a los caídos oye, pues sí que está larga ya llevamos más de 10 minutos yo creo yo pensé que iba a estar más rápido entre 3 pero es que son bastantitos monstruos y ah, ¿qué es eso? y los jefes finales pues han estado algo pesados con mucha vida ahora sí y de este pinta para que sea igual septic 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 prime se llama hay que tirarle al centro ahí es en donde desaparece ahí está atrás ahí está atrás me bajo muy poquito porque no tengo arma poderosa ahí no llevamos nada tumbado la musiquita está con ganas la ambientación ahora sí que este es el primer jefe de jefes finales por así decirlo y se ve que es el más poderoso un poquito menos en la tierra y y el anterior el de la arañita esa de las patas ¿no se entiende? hasta ahorita son de los más complicados que hemos enfrentado en la tierra en la tierra en la tierra la ley a tengo de lanzacohetes y me dieron otra armita a la chica la probamos como mil y cacho me imagino de conforme vas haciéndole los crey y le causas mas daño pero ahorita las traigo muy sencillitas esto es dar la paciencia, paciencia pura, ya lo llevamos un poquito mas de la mitad, esta muy bueno, ya se me acabaron las balas mas bien de las principales, vamos a darle con el le tumbo bueno, le tumbo bien porque no lo habia usado antes que la canción no te mueva, hacerte un spike, no hemos muerto hasta ahorita, no hemos muerto, ya llegaron, ya llegaron refuerzos, que bueno porque necesito balas, lo tengo, lo aqui hay, necesito balas de mi arma principal, muerto, sepix prime bueno chavos, hasta aqui hemos terminado con todas las misiones de la antigua Rusia, la tierra, creo que sigue la luna, ya proximamente, uy logro desbloqueado, a ver cual es, promesa de la vanguardia, ahi al rato se los traigo a ver de que se trata, entonces chavos, manita arriba, comentarios, compartir, ya saben, todo eso nos ayuda, los dejo por el dia de hoy, con este video, que ya terminamos, todas las misiones en la tierra, son el 80 lolo, se despide de ustedes, hasta la proxima, ahi los dejo con las recompensas que nos dieron, en esta ultima misión del modo historia, bye bye. Música Música Música